¿Qué fue de Antonio Valdés, el ratón, actor del cine de oro, hermano de Tintán, Don Ramón y el loco Valdés? Un momentito, Pilacita, Quintín, un momentito, por favor, un momentito, usted don Camilo, quiere separarse de ellos. Su nombre completo era Antonio Gómez Valdés y Castillo. Nació en la Ciudad de México el 4 de enero de 1930. Sus padres fueron el señor Rafael Gómez Valdés, Angelini y la señora Guadalupe Castillo. De los nueve hijos del matrimonio, cuatro se convirtieron en parte fundamental de la comedia en México. El ratón, Tintán, el loco y Don Ramón, quienes son recordados por su grandiosa trayectoria y por alegrar a muchas personas con su humor y talento. Y si bien el ratón no tuvo la misma proyección que sus hermanos, sí realizó una importante carrera, comenzando precisamente en la época de oro del cine mexicano. Se inició en el mundo del espectáculo como bailarín en los teatros. Trabajó en muchas puestas en escena y espectáculos como Don Juan Tenorio, A Don Diablo y El Tenorio Cómico, entre otras. En el séptimo arte participó en Apasionada de 1952 del director Alfredo B. Crevena, con las participaciones de Jorge Mistral, Leticia Palma y Miguel Torruco. Me traes de un ala de 1953 de Gilberto Martínez Solares, donde compartió créditos con su hermano Germán Valdés Tintán, con la diva Silvia Pinal y José María Linares Rivas. Maldita ciudad de 1954, bajo la dirección de Ismael Rodríguez, junto a Fernando Soler, Anita Blanch y Carlos Sorrellana. Las mil y una noches de 1958, donde nuevamente compartió la pantalla con su hermano Germán Valdés Tintán, así como con la bella María Antonieta Pons y la hermosa Mapita Cortés. Tintanzón Crusoe de 1965, junto a Elvira Quintana, Lorena Velásquez y nuevamente con Germán Valdés Tintán. El aviso inoportuno de 1969, donde participó, al lado de los polivoces, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, un dúo famoso e icónico de la comedia mexicana en los años 70, así como con Carlos López Moctezuma y Ramón Valdés. Gregorio y su ángel de 1970, del director Gilberto Martínez Solares, junto al actor estadounidense Broderick Crawford. Ahí madre, también de 1970, y donde nuevamente compartió créditos con los polivoces, así como con Norma Lazareno y el cantante Marco Antonio Muñiz. Bikini Ciroc de 1972, junto a Manuel Loco Valdés, Olga Brinsky y Verónica Castro. Y el alegre divorciado de 1976, al lado de Paco Martínez Soria, Florinda Chico y Norma Lazareno, entre otras cintas más. Su carrera también incluyó la televisión, ya que trabajó en diversos programas de la pantalla chica, como Variedades de Mediodía, en 1955, junto a su hermano Manuel El Loco Valdés y Héctor Lechuga, y Operación Jaja, en 1966, al lado de su hermano Manuel. También participó en TV Musical, Chucherías, Saturnino, Domingo Cerdes, TKH y en la telenovela Mundo de Juguete. Aunque en la década de los 80, disminuyó de manera considerable su presencia en la televisión y el cine nacional. Para la siguiente década, regresó con fuerza, gracias a las series en las que trabajó junto a Héctor Suárez. En 1995, participó en Puro Loco, un programa dedicado a sketch y comedia situacional para adultos, donde también hicieron acto de presencia a Maranta Ruiz, Cintia Toraj, Juan Carlos Méndez y varios más. En ese mismo año, fue parte de Y la Cosa. Por mucho tiempo, Antonio Valdés fue el representante de su hermano Ramón Valdés, por lo que estuvieron juntos de gira en varios países de Sudamérica. A ver señorita, ¿se puede saber quién fue el causante de su embarazo? Mientras Ron Damón daba su show. Además, participó en varios documentales en honor a su hermano Germán Valdés Tintán, ídolo de la comedia mexicana. Estos fueron Ni Muy Muy, Ni Tan Tan, Siempre Tintán en el 2005 y Tintán, un documental de Francesco Taboada Tabone en el 2010. En el 2018 apareció en Y Siguen Locos, el regreso de Puro Loco a través de YouTube, donde intentaban retomar el proyecto que tanta fama les dio en los 90. Y en el 2019 apareció en un episodio de la serie Club de Cuervos de Netflix, siendo estas sus últimas apariciones en el mundo artístico. El 4 de enero del 2021, Antonio Valdés, el ratón, había celebrado sus 91 años y tan solo dos días después falleció a causa de un infarto que se produjo mientras dormía. Esto sucedió el 6 de enero. Y si bien en ese entonces no se detallaron los motivos del fallecimiento, se tenía conocimiento que el cómico padecía la enfermedad de Parkinson y a esa edad ya presentaba complicaciones en su salud. Su muerte marcó el fin del cuarteto de los hermanos Valdés, ya que era el último que quedaba con vida. Pues hay que recordar que Germán Valdés Tintán murió en 1973, Ramón Valdés en 1988 y Manuel Loco Valdés en el año 2020. Un loco Valdés, un ratón como yo, y toda esta familia que son los Valdés. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.